En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en el cuarto domingo después de Pascua y en torno al mismo tema de la larga despedida de nuestro Señor y que está dentro del contexto del Evangelio del domingo pasado y del domingo que sigue. Así, como verán, esta parte del Evangelio de hoy justamente antecede al del domingo pasado y el del próximo domingo es la continuación del tercer domingo después de Pentecostés. No están en orden, como dice el Padre Castellani. Los Evangelios se fueron fijando por las circunstancias. De todos modos, estamos dentro de ese mismo clima, de ese mismo ambiente, de la larga despedida de nuestro Señor que son los cuatro capítulos o tres, catorce, quince, dieciséis y diecisiete de San Juan que es el único que los trae. El Padre Castellani habla de tres capítulos y el último de la oración sacerdotal. Monseñor Straubinger cobija todo en esa larga despedida y termina justamente esa despedida con la oración famosa sacerdotal de nuestro Señor. Y evidentemente, en esa atmósfera de desconcierto, de tristeza, viendo o presintiendo lo que iba a venir, pues los apóstoles estaban tristes. Y por eso él, para querer mitigar esa tristeza y darles aliento, les dice, en ese interín, que según el Padre Castellani, tuvo lugar después de la última cena y camino a Getsemaní. y así le dice, y ahora que me voy, no me preguntáis a dónde voy. Para quererlos animar, fortalecer, ante la inminente pasión que se iba a producir justamente nuestro Señor apresado esa noche en Getsemaní, en el huerto de Getsemaní. Y para alentarlos, les dice, conviene que yo me vaya, porque os enviaré el Paráclito, el Espíritu Santo. La Vulgata traduce consolador. El Padre Castellani dice que es mejor decir apuntalador, el sostenedor, desde adentro, porque consolador parecería más bien una cosa sentimental, un pañuelo de lágrimas. Y el Espíritu Santo, más que pañuelo de lágrimas, es el que fortifica, vitaliza a la Iglesia como el alma. Por eso se dice que el alma de la Iglesia es el Espíritu Santo. Conviene que me vaya y os enviaré al Paráclito. El Espíritu de verdad. El verbo es la palabra de verdad o el verbo de verdad. Y Él me esclarecerá, me glorificará. Como vemos que termina el Evangelio de hoy. y el mundo se dará cuenta de su pecado, de su culpa, de su gran error por no haber creído en mí. aunque está de modo separado de culpa o pecado, de justicia, porque me voy al Padre y el demonio que ya está sentenciado. Es la misma cosa, pero separada. La Indiadis, como dice el Padre Castelán, esa ficción literaria, como quien dice beberemos en copa y oro, en vez de decir beberemos en copa de oro. Entonces, nuestro Señor así dice que se darán cuenta de ese grave error. No haberlo reconocido, no haber creído en él. Ese ha sido el gran pecado del pueblo judío. Y el gran pecado de todo aquel que no termina antes de su muerte confesando la fe en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. el que es el Mesías, el enviado y el pueblo elegido lo rechaza. No lo acepta como el Mesías, como el enviado de Dios Padre. le reprocha encima que es un endemoniado. Entonces, se darán cuenta de ese grave error, de esa culpa, de ese pecado, de ese grandioso pecado, de ese rechazo. Y se hará justicia porque él vuelve al Padre, va al Padre del que procede eternamente como verbo. Así que los judíos al reprocharle que no era el Mesías, que incluso era un impostor y hasta un endemoniado, se hará justicia porque él retorna al Padre. queda deshecho ese reproche ante su presencia. Los judíos que conculcaban que él fuera el Mesías. Entonces, en ese sentido se hace justicia porque estará al lado del Padre. Vuelve al Padre. Y por eso en el domingo pasado veíamos que no lo verían por un tiempo y lo volverían a ver por otro poco de tiempo. Y ya habíamos explicado qué significaba ese poco. porque voy al Padre. Y aquí vuelve y se repite. Y se repetirá el próximo domingo. Entonces, se aclararán las cosas. Se manifestarán. Por eso dice arguirá. Se le arguirá al mundo de su pecado. en el sentido de que se manifestará ese grave error, culpa y pecado de no haber creído en él, de haberlo conculcado, rechazado como Mesías. Y por eso conviene que vaya al Padre. y así poder enviar al Espíritu Santo. Ya estando sentenciado, producido el juicio. Satanás, el príncipe de este mundo, está condenado. y por eso entonces esa manifestación del pecado o la culpa, de la justicia y del juicio. Porque ya está juzgado, está sentenciado y está condenado el príncipe de este mundo. Y todo eso se verá cuando venga el paráclito, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Porque recordemos que lo único que distingue o puede distinguir en la divinidad de la naturaleza de Dios es el origen, la procedencia. Nada más. En todo lo demás son iguales. Y esa distinción es personal. En el modo como cada uno posee personalmente en propiedad esa naturaleza divina, esa esencia divina. El Padre como ingénito, agénitos, innacible, fuente de toda la divinidad. El Hijo que procede del Padre como el verbo mental, el pensamiento, la inteligencia, la sabiduría como imagen perfecta por vía de inteligencia y el Espíritu Santo que procede por impulso o moción de voluntad y amor del Padre y el Hijo que se aman mutuamente. Es lo único que los distingue. entonces el ser de la paternidad no lo posee el ser de la filiación ni el de la filiación el de la paternidad ni el de la expiración del Espíritu Santo posee el ser de la paternidad ni de la filiación sino el ser de la expiración y ese ser propio de paternidad de filiación y de expiración es lo que constituye cada una de las tres personas divinas en ese ser divino propio como paterno como filial y como expirado sin que haya división de la esencia de la naturaleza divina del ser divino absoluto entonces hay una consideración del ser absoluto uno e indiviso que se comunica y la del ser relativo que es propio esa relatividad dentro de lo absoluto por eso es el misterio inefable el intelecto humano no puede concebir esa conjunción de lo absoluto y lo relativo podrá ver lo absoluto podrá ver lo relativo pero que lo absoluto sea relativo y lo relativo sea absoluto en la naturaleza y esencia de Dios teniendo así un Dios en tres personas no cabe no es ilógico sino que supera cualquier entendimiento no solamente el humano sino el angélico porque eso es la esencia de Dios porque él es el ser sumo ego sum el que es porque subsiste por sí mismo por su propia esencia nosotros somos y subsistimos y somos seres por participación sin esa plenitud de ser por eso entonces solamente Dios es pleno y eso ya estaba y está en la definición que Dios da con su nombre cuando le dice a Moisés en el Sinaí y los grandes cabalistas judíos muchos se han convertido desentrañando el tetragrama las cuatro letras del nombre de Dios que en español es Jehová o Yahvé y como ahí estaba contenida la unidad de Dios y la trinidad de las personas y por eso se convirtió un judío en el siglo 19 o 18 el caballero Drac de Estrasburgo gran cabalista desentrañando el secreto que implicaba el nombre de Dios dado en el Sinaí a Moisés y hizo un libro sobre la armonía entre la sinagoga y la iglesia y se volvió católico claro los judíos después lo eyectaron lo excomulgaron y lo despreciaron y no fue el único rabino son excepciones pero para mostrar cómo en el antiguo testamento sin la corrupción farisaica judaica había una continuidad y estaba manifestada secretamente la Santísima Trinidad que debía de explicitarse cuando el Mesías viniera y por eso él podía decir el que me ve a mí ve al padre era el Mesías el enviado y más que enviado era el mismo Dios el verbo encarnado y ese fue el gran pecado del pueblo judío la apostasía de la ley de Moisés y por eso la corrupción del antiguo testamento y esa era la verdadera cábala o transmisión pero que se degeneró por el rabinato o lo que quieran por la élite que conculcó la ley de Moisés y de ahí el talmud la parte práctica moral y la cábala la parte mística pero corrompidos y digo esto porque lo que le pasó al pueblo judío nos está pasando a nosotros conculcando la palabra de Dios y haciendo una nueva iglesia que se hace pasar por la verdadera iglesia pero que no es como la sinagoga corrompida y la gran mayoría del pueblo judío se tragó el cuento de la élite religiosa como ahora los católicos nos tragamos el cuento del papa y de la jerarquía oficial después y a partir del segundo concilio vaticano y se cree que es la verdadera iglesia y es la falsificación que drama y que esto no lo vean y los que lo debieran de ver en primer lugar aquellos que se dicen tradicionalistas aquellos obispos que se dicen tradicionalistas y ese es el drama de la neofraternidad y de estos obispos tanto monseñor felé como monseñor de galarreta como monseñor williamson como monseñor tizier y ahora como monseñor for y monseñor don tomás ya comiste y te quedas en la tiniebla del error y produce indignación que los obispos que debieran de ser luz magisterial ex oficio son tinieblas y hay un doble pecado de ignorancia y también de seguir doctrinas deleterias que conculcan la verdad por eso ha caído la fraternidad fundada por monseñor lefebre porque no supo asumir la evidencia apocalíptica de la crisis actual con lucidez teológica y posición firme de fe y hoy y hoy está ya más que claro y definido ahora cada cual que se defina y se clarifique porque así como el Espíritu Santo airguirá de pecado por la injusticia cometida y el juicio que ya está sentenciado Satanás así hará con esta neoiglesia nueva iglesia que no es la iglesia de Dios como lo dijo monseñor lefebre y a la cual todos estos pelagatos de obispos van corriendo para que le den el certificado de su catolicidad serán imbéciles quien me da el certificado a mí de que soy católico apostólico y romano la profesión pública dura y pura de la verdad revelada del dogma de la fe de siempre y la fe que se profesa hoy desde la jerarquía oficial no es la fe de siempre es una fe tergiversada corrompida adulterada y por eso estamos en plena apostasía y que no tiene solución humanamente hablando ni que venga San Pío Quinto ni San Pío Diez ni San Pedro porque esto está podrido mis estimados hermanos y la verdadera iglesia reducida a su mínima expresión y a tal punto que si nuestro señor no abrevia o acorta los tiempos nada ni nadie se salvaría tremenda prueba de fe pero nuestro señor les dice a sus apóstoles para animarlos quitarle la tristeza que ya está vencido Satanás ya está juzgado pero ese triunfo es un triunfo que pasa por el martirio como testigos de la fe pasa por la muerte y esa es la cruz del calvario no pasa por la glorificación de los poderes de este mundo de los príncipes de este mundo que serán los amigos del anticristo pseudo profeta con el cual como ramera fornica con los reyes de la tierra bebiéndose la sangre de los mártires y por eso es un triunfo que ya está el demonio está derrotado pero hay que pasar por el martirio entonces no es un triunfo a la manera humana sino a la manera divina que no tiene nada que ver con los triunfitos de este mundo y por eso los cuentos y novelas de gran rey de gran papa y que va a triunfar y enseña lo dijo nuestra señora en Fátima eso es una tergiversación judaica del tema y de la profecía porque el demonio trata de invertir las cosas entonces no es un triunfo del éxito sino un triunfo en el martirio por el testimonio de la verdad y por eso eso nos anima sobrenaturalmente para asumir las cosas como son con verdadero espíritu católico y no en las vanidades glorias pompas y ambiciones de este efímero mundo porque su príncipe ya está condenado entonces que mayor esperanza pero claro esta es la lectura sobrenatural de la fe no la del éxito en este mundo entonces vemos mis estimados hermanos cuánto jugo se le puede sacar a las escrituras y cuánto se le puede sacar a la del día de hoy y así se clarificarán las cosas se manifestarán a la luz divina no a la luz humana y por eso los verdaderos católicos perseguidos no tienen nada que temer el mártir en su muerte tiene su triunfo y su gloria como la tuvo Cristo muriendo como hombre y entregando su vida al Padre Eterno para redimirnos y por eso se está pasando la iglesia la pasión de la iglesia y por eso los distraídos la niegan la escamotean la tergiversan pero no la asumen y bueno se es o no se es y por hacer hay que ser justamente identificándonos con Dios y en esa identificación con Dios está la santidad y no en otra cosa con esa disposición de testimonio hasta la muerte en la verdad que es Dios el que es entonces mis estimados hermanos vemos cuán hinchida está el texto de la escritura de hoy a pesar de toda la tristeza que tenían los apóstoles en ese momento y la que podemos tener nosotros ante el mal que vemos que tenemos encima y que será cada vez peor por eso la bienaventurada esperanza y así entonces aceptando la cruz tener el triunfo pidamos a la santísima virgen maría que nos ayude a comprender estas cosas como ellas las comprendía al pie de la cruz presenciando la muerte de su divino hijo en el calvario pidamosle esa gracia para poder perseverar porque vemos que cada vez la división y atomización es mayor pero dios no abandona a sus elegidos y quienes son los elegidos todos aquellos que tengan el alma dispuesta a recibir la verdad y ser fiel a ella entonces pidamos la fidelidad para que el espíritu santo el espíritu de verdad nos clarifique nos sostenga y así guardemos el verbo de verdad la palabra de verdad que es nuestro señor jesucristo el verbo encarnado para que podamos conocer al padre como él lo conoce y como ellos se conoce pidamosle entonces así a la santísima virgen maría que nos podamos sostener con la gracia de dios y con la ayuda de ella para que no desfallezcamos en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén